Hola Mosqueros, espero que estén muy bien, aquí estamos en este nuevo live que vamos a hacer junto con Jordi, Jordi Babucci, para los que no lo conocen, nosotros fuimos presentados por nuestro amigo Rodi Valverde, realmente, porque Jordi es un especialista en pesca con el sistema europeo, como ya vamos a hablar, va a ser el primer tema que vamos a hablar justamente con Jordi, quizás el tema más importante, pero antes que nada, antes de conectarnos con Jordi, les quería comentar un poco lo que ha desarrollado Jordi a lo largo de su vida, Jordi ha nacido en España, a ver, perdón, a ver si acá lo tengo, Jordi nació en España, luego vino a la Argentina y se vuelve a España, donde hace una gran parte de su carrera, pero no me quiero anticipar en eso, lo que les quiero contar es que Jordi, un poco lo que ha realizado, es un guía desde el 2000, en el 2013, es un guía y él está viviendo actualmente en Cholila, por lo cual hoy tuvimos una serie de problemas por mal tiempo para conectarnos con su localidad, desde Cholila, esperemos que no tengamos inconvenientes ahora, él es guía de pesca ahí en la provincia de Chubut, del 2011 al 2013, ha sido instructor de pesca en la provincia de Neuquén, es un instructor certificado por la FFI, es Fly Fishing International, es lo que se llama un CCI, es una importante certificación internacional, instructor de lanzamiento de la Escuela de Melkrieger, instructor de lanzamiento de la Asociación Argentina de Pesca con Mosca, máster de lanzados del PAIL, que no sé exactamente a qué corresponde, qué es exactamente, tengo una idea pero no la sé exactamente, así que vamos a preguntarle a él, colaborador instructor con varios cursos y jornadas de lanzamiento realizados en España, Chile y Argentina, ha participado en competiciones de lanzado de Amosca e Inland Casting, vamos a preguntarle también exactamente qué es, tiene un cuarto puesto en Mosca T38 en el campeonato de Cataluña en el 2009, un cuarto puesto en el Open International Nacional de Parejas en el 2011, bueno, se ha dedicado a la alta competencia en lo que es el pesco con mosca, yo sé que esto no es un tema que es habitual para nosotros los pescadores con mosca, pero yo reconozco que la competencia es una gran manera de avanzar como pescadores y a ver, la competencia en general genera superación, entonces desde ese punto de vista yo lo veo como algo realmente muy positivo, pero bueno, ahora lo voy a pasar a buscar a Jordi, así como así ya comenzamos con nuestra charla, a ver... Hola Jordi, ¿cómo están? ¿Qué pasó? Bien, bien. ¿Le pasaste el cepillo? Y me tuve que peinar un poco, tampoco mucho, es así, es así. El cepillito de la ninfa le pasaste. Tengo varios, todo bien, todo bien. El viento parece que nos dejó conectar. Sí, qué bueno, qué bueno. ¿Bajó un poquito el mal tiempo allá o no? No salió ahora, pero sí, está la mitad del viento que había esta mañana, hoy se voló todo. Pero bueno, que sople ahora y no que sople en la temporada, ¿no? Sí, mejor, mejor. Bueno, esta es una época ventosa también en todo el país, ¿no? Jordi, bueno, ahí yo te hice básicamente una introducción, seguramente me he perdido de varias cosas, la quería leer porque son muchos títulos, che, muchos títulos certificados. No, es una broma, está muy bien, me parece perfecto. Igual en su... te tengo que contar una verdad, igual en su historia, en el tiempo atrás, los títulos parecían que eran, que te daban la potestad o algo. Ahora no se utiliza tanto, ni en España, ni en Argentina, ni en nadie, pero en el momento que yo me lo saqué, el mundo del lanzamiento estaba cambiando, y tanto el Pile, que es un programa de instructores de lanzamiento que tiene España, creo que sigue vivo, y era como que había que tener un título. No eras un buen instructor si no tenías un título, entonces como que la titulitis también me invadió en su momento, ya después vi que no. Siempre cuento la historia que cuando, con todos los parches de los diplomas, todos los parches puestos en el chaleco, colgué mi primer mosca. La primera salida después de tener FFF, fui a pescar, colgué la mosca en un árbol, y dije, esto no sirve, saqué los parches y seguí pescando, y ya está, se acabó. Una anécdota. Bueno, mirá, vos sabés que con eso que vos acabás de mencionar, estoy de acuerdo hasta cierto punto. Yo creo que llevar los títulos con humildad y eventualmente no hacer una presentación de todo esto. O sea, yo te estoy presentando de esa manera, pero vos cuando viniste a Córdoba nos diste tu charla, poniste una introducción. Yo porque, digamos, tengo la obligación de presentarte ante todo el mundo, pero a ver, yo soy también FFI, o sea, instructor de hace mil años, y no uso el título porque no me interesa utilizarlo. Pero sí me parece, sí me parece que en cada uno de estos cursos que uno hace, en cada una de estas preparaciones que uno tiene, vos sabés perfectamente que hay una sistemática en el proceso de instrucción. Y eso es muy importante porque eso se suma a tu experiencia, eso se suma a la experiencia que vos tenés en Patagonia, a mi experiencia que tengo en otros ríos y en otros lugares. O sea, creo que los títulos, digamos, hay que saber cómo utilizarlos, pero sí nos dan un respaldo y una experiencia que después sirve para comunicar. Yo, por lo menos, yo... No, estoy totalmente de acuerdo. Justamente, el título es como, uno es un médico, uno estudia medicina, o sea, se hace médico, pero no sabe exactamente todos los problemas hasta que no estuvo en el terreno. La cuestión de tener el título sirve porque le han enseñado y ha aprendido a lograr ese escalón, pero desde ahí a poder enseñar que sirva, hay una diferencia. Sí, de hecho, yo vi lanzando el primer curso que tomé, que vi, me cambió totalmente la vida, José Ricardo Mateu. En España fue un curso casi gratuito, una jornada técnica de perfeccionamiento, y yo vi un lanzamiento, el que tradujo ese libro, exactamente. Este mismo. O sea, y yo vi, digo, no puede ser lo que hace este tipo con la caña, y con esa suavidad, y con esa soltura, y encima está hablando. Y dije, ah, bueno. Y ahí, eso sí que me inició. Y después, quiero tirar, quiero tirar. Y después, la titulitis la tuve, diciendo, a mí no me hablés porque yo tengo título. O, en su momento, era, a mí no me hablés porque yo tiro lejos. Tiraba muy lejos, te lo juro que era muy lejos. Hay videos míos... No, no, es que has hecho... A ver, si hay algo bueno que tiene la competencia, es que te hace mejorar, y te hace buscar niveles que no llegas normalmente. Vos pescando normalmente no llegás a tirar distancia de perfeccionamiento. Tampoco... A ver, es así. Ni loco lo haría, ¿eh? No, por supuesto. Pero, las técnicas de, ponele, lo que yo me metí más fue distancia de línea 5, ¿no? Sí. Distancia con línea de flote, livianas. ¿Qué pasa? Uno cuando quería tirar 30 metros, bueno, se puede. Se podía con toda la técnica. Con los equipos que estábamos preparados, no son equipos normales, convencionales. ¿Qué pasó? Cuando uno quiere pasar esos metros, 32, 35, llegar a 40, cambia la técnica, y es muy peligroso tirar una mosca a 40 metros. Aunque lo llegues a lograr. La técnica con líneas, ese tipo de líneas, si te llega a pegar en la cabeza, te arrancas algo. Sí, entonces como que no tiene sentido. Además, clavar un peso a 40 metros tampoco lo tiene, pero bueno, es competencia de tirar, ¿no? Bueno, es una preparación especial. Yo lo he visto a Steve Ragev tirar así, y realmente es una cosa maravillosa, ¿no? Antes que pasemos a desarrollar todo el tema, ¿por qué no me explicas qué es el máster de lanzado del PAIL? El PAIL es un programa, sí, PAIL es el, no me acuerdo, programa de no sé qué, no sé cuántos, de España, tiene una sigla. Sí, es un programa de instructores de lanzamiento. En España se juntó, cuando fue Mela a España, juntó a un grupo de lanzadores muy buenos en España, se juntaron e hicieron este tipo de programa de instructores, donde había uno o dos cursos por año, y eran los únicos que peleaban contra, pensar que en España el lanzamiento no existía hasta hace 10 años atrás, que empezó la pesca en competición en lago. En España los ríos son chiquitos, es como un río en Mendoza, en Mendoza ponerle sí, o el río en Córdoba mismo, sí que se aprendió a lanzar, porque es el ámbito argentino, pero si hubieran pescado lo mismo, no hubieran aprendido. Entonces la gente, si yo pesco acá, ¿por qué tengo que tirar más lejos o mejor, o hacer un lance de presentación? Era algo increíble, de que nadie conocía eso. Entonces había pocos lanzadores. Yo cuando quise aprender no tenía, vos pensás que yo no tenía un instructor quien contratar en toda Cataluña. No había instructor en Barcelona, no había. No había, estamos hablando, bueno, ya hace años, pero dará 10, 15 años de esto. Perdona, ¿en dónde estás? ¿En Barcelona? Yo estaba en el pueblo donde nací, que es la ciudad de Lérida, Lleida. Estaba a 150 kilómetros de Barcelona. Bien. Sería la premontánea. De ahí está el Pirineo, y vas para la, estaba en la zona de pesca. Muy bien, muy bien. Eso es lo bueno. Entonces, en Lérida, olvídate, había un solo, fue el que me ayudó muchísimo, el Pere Barberá, era uno que tenía las técnicas, que había hecho ese programa de instructores, pero después había instructores y capaz que de otros países, pero no había una cosa de muchos profesores que enseñen. Todo el mundo enseñaba de la manera que sabía y que podía. Y este programa de instructores, como que, bueno, tenían un estudio, se basaban en algo. Y la verdad que estuvo bien. Yo rendí, me acuerdo, para dar un ejemplo, una de las personas que estaba ahí es Alejandro Viñuales. Conocí, ahora fabrica cañas desde esa época. Realmente eran muy buenos todos, y uno aprendió ahí. En la discusión había peleas, yo me peleaba con todos, obviamente, porque siempre fui el que más discutió todo. ¿Por qué? Me preguntaba por qué, como si fuera un nene. Y después iba y lo practicaba en el pasto. A mí me costó ese título de instructor dos años, durante dos horas por día, todos los días. Soy el tipo más inútil para aprender un deporte que te puedes encontrar. Pero yo fui todos los días durante dos años. Sí, es verdad. Pero ahí está el mensaje. Si yo pude durante dos años, y no era dos horas, salía del trabajo al mediodía o a la noche. Todos los días tenía un lugar espectacular ahí en Lérida que pescaba al lado del río, tenía el río al lado, y yo tiraba en el pasto. Mientras la gente corría, decía deporte, yo tiraba. Entonces, ahí es donde te das cuenta que esto es 100% práctico después de una buena instrucción, ¿no? Y eso es lo que era. Y fueron ellos quienes lograron que vengan los de la FFF a España a tomar examen. Bien, bien. Claro. Sí, sí. Vi que fue creciendo. Ahora es la Fly Fishing International, no es la Federación de Fly Fishing, sino que vino en FFI. Por eso a veces... Decime, Jordi, yo voy a insistir sobre todo en la parte que yo creo que vos tenés más potencial, porque, bueno, es lo que más has tenido contacto personal, que es el tema del sistema europeo. ¿Qué es esencialmente el sistema de pesca europeo, el nifeado, nifeo, europeo? Esa es mi primera pregunta, para así, para empezar. Bien. ¿Cuál es lo que define el sistema europeo, y qué es lo que realmente lo diferencia de un sistema de nifeo convencional, con un indicador de pique? O sea, ¿cuál es la esencia que lo diferencia? Mirá, es difícil hablar de algo que uno lo vio crecer, de alguna manera, un poco más tarde que los que estaban en competición en aquel momento, pero yo estaba ahí, y era pescar con nifas, no era técnicas europeas. Entonces, cuando ahora decimos técnicas europeas, para mí es complejo. Si alguien de España me escucha, me dice, ¿qué técnicas europeas? Esto, todos le echamos la culpa a otro país. Quiero decir, si estabas en España, decías, pesca polaca, pesca checa, etc. Si estabas en... Eso va a ser otra pregunta. Claro. En su momento fue así. Venía gente, yo vivía muy cerca de un coto intensivo, entonces, claro, te unías a un grupo de, nosotros, un grupo que se llamaban los trovadores, los que el trobar es encontrar, de encuentro, entonces nos íbamos a pescar juntos, y alguno competía, y traía la técnica, ¡Uy, mirá! Ahora sí son unas nifas más pesadas de lo normal, y se pescan corto. Bien. Al otro año, después de que los que iban al mundial, volvían y qué sé yo, me decían, no, 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 eso no. Ahora se pone esto. ¿Entendés? Y, claro, en realidad, iba mutando, ahí tenemos uno de los muy... Acá, viendo esto, hay alguien que sabe muchísimo del tema, y entonces, viendo esto, todos hacían comentarios, no, así no se hace, eso está mal. Pero es el año pasado, bueno, pero está mal, ahora se hace así. ¿Qué pasó? Discúlpame una cosa que te quiero, porque yo me pongo en el lugar de las personas que nos están viendo, y vos dijiste recién, van al mundial, pero vos lo dijiste muy rápido, y la gente no sabe que hay una competencia internacional en pesca con mosca, ¿verdad? Prometo que te explico esto, y me meto ahí, me meto ahí en la competición, porque es la base, o sea, esas técnicas nacen en otro, no nacen en España, en España se pescaba de una manera, no vamos a... Caninfa casi convencional como lo que conocemos ahora. En República Checa, en Polonia, donde se hizo un mundial, la gente adaptó su técnica a los ríos, al tipo de río y al tipo de velocidad de corriente, etcétera, con moscas diferentes, etcétera. De ahí, donde llega a España, los mismos que fueron al mundial, porque son competiciones de pesca con mosca, como puede ser competiciones de cualquier cosa, hay mundial de pesca con mosca, ahora todo el mundo ya, eso se conoce más, posiblemente cuando yo vine a Argentina hace 10 años, dije competición, y me dejaron sin habla durante 5 años, pero no pasa nada. Pasa, o sea, es lógico también, asusta, pero hay de todo. Yo entiendo que asusta, porque son cambios, y ahí se producía, entonces ahí como eres común, era más común la competición, pero era, uy, tal amigo fue a competir en la nacional, en la provincial, en tal, y vio esta técnica. Che, y no había secreto en la gama baja de pescadores. El secreto lo había en la alta, o sea, pero eso te llegaba un año más tarde. La técnica te llegaba un año más tarde, y así es de donde era. Entonces, no eran técnicas, iban modificando, mutando las técnicas originales, y cada uno mejorando cosas, y la competición que te ponía reglas. Ponele, no se puede usar indicador, ¿está bien? Es una regla, o sea, que no se puede usar algo que sostenga la ninfa. Entonces, la gente inventó esto. No hay más con qué darle. Entonces, la técnica fue mutando y perfeccionándose. Hoy, en la competición, no es la mejor técnica que pueden tener, porque los limitaron con el tema de, viste, las nuevas líneas, las nuevas, hay líder limitado. En el momento que eso no estaba, no tenía límite, la pesca Lilo fue la que surgió. Dice que surgió en España, yo conozco algunos que también, los perdigones, yo vi los primeros, eran atados con plomo alrededor del cuerpo, yo los vi, yo por lanzar bien, tuve la suerte que me invitaron a un campeonato de máster de pescadores, que eran todos campeones de España, del mundo, qué sé yo, y yo, que no tienen nada que ver, salí ultimísimo, pero vi, cuando los ves pescando, a esa gente, a esos que compiten, entendés un poco más del asunto. Dice, son de otro planeta, son como jugar al fútbol con Messi y todos estos, no hablo de fútbol, que ahora no se puede ver. No, no, pero totalmente, bueno, vos sabés que yo hice una introducción justamente hablando sobre la competencia, porque la competencia se tiene que entender como una manera de superarte y de entrenarte bajo determinadas presiones y situaciones, y es la única manera, a cierto nivel, de evolucionar, ¿verdad? Por eso es que se plantean estas situaciones que vos estás diciendo. Hay que recalcar, es obvio que toda la pesca es con captura de evolución, me imagino, inclusive, sin rebarba y demás, ¿verdad? Lo voy a explicar, trato de breve, viste que hablo mucho, voy a tratar de ser breve. Nunca vi que hayan cuidado tanto los peces como en competición. En competición no existe foto, no existe foto, es muy raro que te saques una foto, porque estás compitiendo. No existe, o sea, penaliza si vos tocas con la tierra o con la mano el pez. O sea, penaliza. No existe que vos no tengas un copo, un salabre, una red. ¿Bien? Claro. Es que ni hablar. Hay otra cosa que el anzuelo no es que tenga que estar sin rebaba. Hay una de las cosas que te hacían la prueba, era agarrar un anzuelo, pasártelo por el chaleco, por una tela, y si salía y enganchaba, no vale. Entonces no es que aplastada la rebaba más o menos. La gente que usaba anzuelos que tenía rebaba previa, lo limaban. Eso es. Y otra de las cosas que el pez tiene que salir nadando por su cuenta. Eso es las leyes básicas. Entonces vos apoyás el pez, lo soltás y se tiene que ir solito. Si lo tenés que reanimar, hasta que no lo reanimes, el controlador, el tipo que te está anotando la pesca, no te deja volver a pescar. Entonces vos tenés dos horas, una hora, lo que sea, que vos no podés matar al pez. El cuidado es increíble. Es otro pensamiento. Lo pueden sacar revoleando del agua, haciendo patito. No le dan ni... Pero el pez tiene que ser pocos segundos, acoso que se mida, de un cuidado en el agua, qué sé yo, se devuelve y ya está, y seguís pescando. Porque la idea es estar en la competición, no es estar maltratando lo que te divierte. Jordi, vos conocés la anécdota esa que fue el equipo norteamericano al mundial ese, y que fue, obviamente, bien a lo americano, como un winner. Llegaron allá y le pegaron una paliza terrible. Conocía la anécdota esa que no querían ni contar cómo fue. Pero al año siguiente cambiaron las normas. Pero está perfecto. Se comieron un par de años, se comieron una buena paliza, pero después, mirá el nivel que tienen, mirá el nivel que tienen. Ahora están ahí. Están ahí. O sea, en cinco años. Cinco años que están en competición y están ahí, no sé si salieron en primeros, segundos, lo que sea. Están ahí. Están ahí. Y no es que están ahí en Estados Unidos. Están ahí en el resto del mundo. Porque tienen la infraestructura, tienen el presupuesto, van, entrenan, pescan, tienen equipamiento, diseñan equipamiento. Yo los conozco porque, yo hablo con ellos, porque son del grupo de Amqua. Ellos son del team de Amqua. Los que van a competir, todos pertenecen al team de Amqua. Entonces yo los conozco y ellos te cuentan todas las cosas. Y yo les pregunto, ¿cómo te fue este año? No, este año estábamos bárbaros. Así que bueno, fue muy divertido eso. Muy divertido escucharlo. Pero la primera vez era una cosa como la cabeza baja, vinieron mal. Sí, pero es que es otra cosa. Imagínate que la velocidad de pesca. Pero yo te cuento, si querés anécdotas mías en Master. Yo salí, vos si salías último, te ponían una gorrita como una boina negra, ¿no? Aunque te ganabas un jamón, una pata de jamón, si salías último, prefiero salir último que anteúltimo, quiero decir. De 40 parejas he salido un par de veces último. Por eso estoy gordito. Pero yo he visto que el tipo, uno pesca y el otro equipo controla. Y a veces te toca pescar a vos y te controla un mismo pescador. Es un competidor como vos. ¿Qué pasa? Yo he controlado a uno que no me alcanzaba el tiempo de anotar los peces porque él ya seguía pescando. Entonces, estas dos horas así anotando, mojando el papel, contando peces, uno, dos, tres, cuarenta. Es una locura. Entonces vos, digo, che, no pude aprender nada. Pero es otra historia. Ya te digo, es otra historia y es otro el pensamiento. Y hoy cambió mucho la pesca en España también por la competición. ¿En qué sentido cambió? Hablar por las técnicas. Las técnicas, después hablamos si quieres un poco más de la técnica, capaz que hay gente que lo quiere más interesado en eso, pero la técnica en sí, te contesto esa pregunta que me hiciste antes de seguir. La técnica, lo que viene a ser es los pescadores de competición, un pescador que quiere que el pez pique y sacarlo del agua. ¿Bien? Es lo básico. ¿Cómo te das cuenta de que el pescado picó si no tenés una boya que te lo muestre? ¿Está bien? Entonces, esta técnica lo que vino a hacer es, además de perfeccionar la deriva y todo, con grandes lanzamientos podés llegar a tener la misma deriva, con línea floja se puede llegar a tener esa deriva hasta mejor, pero es imposible detectar el pique. Entonces, si hay línea floja de 10 centímetros y el pique, hasta que no se estiró yo no detecté el pique y en ese tiempo, en ese segundo, el pez suelta la caja. Listo. Entonces, ¿qué es esta técnica? En realidad es una forma de detectar piques, casi el 100% de los piques. Entonces, yo estoy de la misma mosca, con el mismo peso, con el mismo todo y vos dejas línea floja pescando con estas técnicas. Vos dejas línea floja y te comés todos los piques. Si vos tensás también, si vos tensás, la deriva no es la correcta. Entonces, es un, a mí, me lo explicaron de un momento de, es lo justo, ni tensado ni flojo. Ahí está la dificultad. La única dificultad que es eso, es que también esta técnica, creo que el 90% de la técnica, y no jodo con esto, está antes de que caiga la mosca al agua. Es el tiro donde, y el estudio del peso de la mosca y todo esto, pero es el tiro el que hace todo el trabajo. Uno es un espectador, uno no tiene una acción sobre la deriva de la mosca. Uno solo está ahí, siguiendo la deriva que la deriva va sola, uno sigue expectando, mirando a que se produzca el pique y poder clavar inmediatamente. Entonces, si yo tengo que resumir qué son las técnicas europeas de ninfa, qué beneficio traen, que son, nos permiten detectar el pique de una manera mucho más veloz. Y ya está. Y con eso te da más peces. Jordi, ahí me diste pie a un comentario que es el siguiente. Me da la sensación que la técnica se aplica mejor en determinada fisonomía de río, con ríos, con determinados ríos y no todos los ríos funcionan de la misma manera. Decime vos si me estoy equivocando y después viene un comentario que hace, que haga relación a los ríos de Mendoza, por ejemplo, en donde parece ser Mendoza y San Juan, en donde parece ser la técnica que ha adquirido un desarrollo mucho mayor. Entonces, comentame un poco sobre eso, sobre si la fisonomía tiene que ver. justamente la base de esta técnica es que nació en un lado y se fue mutando en otros. Y los que, quien inventaron la técnica tiene una fisonomía de ríos veloces, altos, como si fuera una boca de un río. ¿Sí? Claro. Plano, sin ningún tipo, tienen pierce en el medio, obviamente que en cada lugar hay un montón de ríos, pero como que se ideó de una, como si fuera una boca de un río. ¿Sí? Como una, sale el lago y el río pasa recto, no tiene mucho, tiene como una especie de benil y los peces están ahí plantados en el fondo. ¿Bien? Entonces, la única manera era con mucho peso abajo y tacataca. Fue mutando para Francia, España, lo que llamamos técnica francesa, española y qué sé yo, que no sé quién la inventó, pero lo que te digo es que así lo llamamos. Fue mutando a diferentes tipos de ríos. En España tenés de todo tipo de ríos, muchos regulados por un lago que son muy parecidos a lo que tenemos acá, muy parecidos. Yo donde aprendí a pescar es un poquito más chiquito que el malleo, pero es el mismo, sauce, palo, piedra, te patinás, exactamente igual. Entonces, y tenés ríos en Galicia que son bajitos, súper anchos, pero bajos, con pocitos muy marcados que vos tenés que ir corriendo de un lado al otro, o tenés, hay un montón de tipos de ríos. Entonces, ¿qué pasa? La técnica, por eso fue modificándose. ¿Qué es lo que me pasó a mí cuando llegué? Yo llegué y era fácil, claro, iba a los ríos donde la estructura del río me beneficiaba a mí. Iba al malleo, claro, yo pescaba para de joda, esto se alegoró una vez, pero 100 peces, los contando, con un contador, era todo un tipo, creo que maduré un poco, de ese momento maduré un poco, pero yo hice una estadística durante cuatro años de todos los peces que pescaba cada día, cuántas sobras, tal, para saber si realmente era una técnica que funcionaba. Sí, no hay duda que funcionaba, pero el malleo fue uno de los mejores ríos que podía haber pescado. Después vine a Chubut y en el Rivadavia, que es un río totalmente diferente, me dio resultado igual. Entonces el resultado está en la, no en el río, hay que adaptarse, hay que conocer un poco, pero está en la detección de piques, las truchas pican porque tienen hambre, no hacen otra cosa que comer y cuidarse que no se las coman y acá muchos no se las comen. Entonces no hay animales que, entonces están todo el día comiendo, no es tan difícil. Entonces, si yo detecto los piques, puedo pescar en todos los ambientes, una técnica que es malísima para un ambiente de agua parada, ¿bien? Que no tiene corriente. Vamos a, te voy a dar un ejemplo, el Spring Creek acá en el lago Rivadavia, acá en el río Rivadavia, es el Spring Creek. Claro, ahí es terrible. Horrible, porque no tengo corriente, pero nunca me funcionó tan bien una técnica como ahí, porque yo tiro donde quiero porque con un líder muy largo no hago ruido en el agua, no hago un rol, no hago nada y la gente que yo llevé, clientes, alumnos, lo que sea, mirá, pones acá, tirás un poquito, haces un poquito de fuerza y ya cruzás el río y pescás. No usás la parte de indicador de pique y todo esto, sino que usás la vista, pero el lanzamiento y la precisión que uno tiene con la caña un poco más larga y un líder mucho más largo, es increíble. Entonces me funcionó en lugares totalmente de agua quieta, excepcionalmente. Si vamos a una regla, yo diría que un lugar de más de dos metros de alto, los piques no se pueden detectar tan bien. De profundidad, quiero decir. Entonces, ¿por qué? Porque sí o sí en la bajada de la mosca, si tengo mucha tensión la mosca se viene hacia mí, entonces tengo que dejarla floja y si la dejo floja en dos metros voy a tener línea floja y el pique lo voy a tardar en ver en el indicador. Pero, si yo logro ver el pez, sí, que puedo pescar con esa técnica, pero sería, los lugares con aguas más lentas y aguas más altas serían los que menos productividad te dan. Pero después, ríos chiquitos empedrados como si fueran Mendoza, como pescamos en Córdoba cuando fuimos, son fantásticos con las técnicas que usaban en Francia con un líder tapay tampoco tan largo, pero son fantásticos porque así es todo el Pirineo, son ríos así, son de montaña, uno pesca un poquito de la caña y más allá, no hace falta un líder de 10 metros para pescar en Mendoza o en Córdoba, y venís a la Patagonia y te vas adaptando al tipo de río. Si los peces están en una profundidad de 2 metros a 15 metros lejos mío, esta técnica no sirve porque no llego, no hay manera. puedo hacer algún tiro, puedo hacer alguna, pero realmente para ahí no es una forma práctica de llegar, no tiene ángulo nada. Por eso ahora se están haciendo esa mix de una técnica y otra, de poder pasar, de pescar con un líder largo con estas líneas que son totalmente finas, que hacen como si fuera un hilo, pero es una línea, entonces yo puedo pescar abajo de la caña, cerca, como si fuera el estilo al hilo, y después ponerle un indicador y estar pescando a 20 metros. Eso es lo único que te permite usar ese mix. Eso después te voy a preguntar. No quiero dar marcas, no es que la vendas vos, yo no hablo de marcas. No, 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 pero si hay que hablar de marcas, porque a ver... Ya sé, te dijo bien. Escúchame, Jordi, una cosa importante, vos estás en este momento en Cholila, ¿verdad? Sí, Villa Lago Rivadavia, a 20 kilómetros de Cholila. Bien, y vos haces excursiones de pesca, o sea, sos guía, sos un guía. Soy guía de pesca, sí, sí, de la provincia. Bien, y la gente, por ejemplo, te puede, por ejemplo, si yo tengo un amigo que quiere hacer un curso de pesca al hilo, sistema de pesca europeo, ¿le puede contratar una excursión en la cual vos lo podés distribuir también? Mira, lo que hacía normalmente... Me parece un muy buen programa, ¿verdad? Para alguien que quiera aprender y encima de eso tiene una guiada, me parece bárbaro, no sé. Claro, mira, normalmente hasta hace unos años que no agarré el tema del remar, porque me sentía que tenía mucho más, me tenía que dedicar a enseñar más que a guiar a un pescador que no quería que yo le enseñe, sino a pescar, pescar. Ahora fui, esto se hace, se dio a conocer la técnica, ya mi trabajo ya está. Entonces, ahora enseño y salimos en la balsa, muchas veces hacemos tanto, tan mix de estar en la balsa, frenar, hacer ninfa, seguir con la balsa y pescar convencional a la seca. Claro, como que hice una mezcla en todo. Muchas veces son un día de curso intensivo y después más mixto o hay de todo para hacer y además en la provincia que hay de todo para hacer. Pero es un programa personalizado que a veces eso es lo que nos hace falta para personas que, bueno, que quieren aprender realmente, ¿verdad? porque realmente a veces no es una pesca con tanta difusión y generar las técnicas. Ahí te quiero hacer una pregunta al respecto de esto. ¿Qué parte del equipo en el sistema de pesca europeo, ¿qué parte del equipo vos podés decir que es la parte muy importante? Me refiero, si es la caña, en el caso que fuera la caña, ¿qué largo de caña? ¿qué número de caña? Puede ser, digamos, pero eso me gustaría saber un poco. ¿Qué es lo que voy a decir? Esto es clave. Lo clave, y perdón, me adelanta el perdón, lo clave desde acá hasta acá. O sea, o el brazo o uno, eso es lo clave de verdad. yo cuando aprendí, aprendí con caña nueve pies porque era la que tenía. Cuando yo vine acá, los primeros cinco años, tuve que enseñar con lo que encontraba dentro del mercado argentino. No tenés otra. Ahora sí que hay de todo. Entonces, ¿qué mejora estas técnicas? Un poquito más larga la caña, perfecto. los líderes más largos también. O sea, pero una caña corta con un líder largo funciona. Una caña larga con un líder de dos metros no funciona en esta técnica. Entonces, siempre es mejor de abajo para arriba. Hoy, si yo pudiera, si diría, bueno, tenés que comprarte un equipo para viajar con ninfa exclusivamente, esto de ninfa europea, pero variado, tanto de un líder de cinco metros como un líder de diez metros, ahí sí, me compro una línea de estas que vienen, que es la línea de río, que son la mejorcita que yo he probado, que vienen para ninfa europea, que son finitas, me permiten pescar a seca, ninfa y al hilo, como lo llamamos, y una caña de diez pies, un poco más, pero diez seis, no mucho más. yo soy de los que recomiendan una línea cuatro, aunque pesques en un lugar de tuchas así, es mucho más cómoda para pelear si venís a la zona de Patagonia o te encontrás con un pez grande, no es lo mismo, pero ese es lo importante, el líder que se puede adaptar, si yo te digo un todoterreno, una caña todoterreno para vos, para esta técnica, digamos como una nueve pies cinco para la caña de una mano, diez, diez y pico, línea cuatro. Bien. Para mí. Bien. Entre diez y diez con seis, exacto. Eso sería, y línea cuatro, yo, porque me gusta, no me gusta jugar tanto con el pez, y los típetes finitos se lo aguanta igual, el pie de más te da otro tipo de acción contra el típet fino que te permite jugar un poco más. Entonces, eso es un tema también, ¿no? El tema de los hilos, yo, si querés te digo, la guiada, yo me vuelvo loco con la gente que trae el mismo típet de hace una temporada atrás, y este, este es el año pasado, si lo abrimos acá, no sirve, directamente no lo pongas, porque vale más que la mosca que el olvidarte, y entonces, no tenerle miedo a los típetes finos para que las moscas trabajen de otra manera, eso también la competición me lo hizo ver. Dime, dime. ¿Usás fluorocarbono? Sí. ¿Sabés qué? Yo uso siempre fluorocarbono. Siempre. Eso aporta mucho más el tiempo, la vida útil, ¿verdad? Sí, sí, pero bueno, yo no sé el cuidado, o sea, no me voy a arriesgar a usar el día, esto es así, yo los tengo guardaditos, bien guardados, pero no sabe del que lo guardó durante dos temporadas, o tres, o cinco, no sé. Yo siempre tuve una cosa rara con el tema de fluorocarbono, para mí se ve menos, eso está clarísimo, para mí resiste casi igual en los finos, ¿eh? Pero para mí hace algo raro que como que la deriva no es lo mismo. Eso yo creo que es una cosa mental mía, pero yo pesco mejor con con hilo normal, nylon, pero uso fluorocarbono, no tengo nada, creo que hasta pone steamer, no tengo tippet común, con seca también uso fluorocarbono, yo tengo las carretes fluorocarbono y ya está, ¿no? Pero para mí es mejor el otro, es más útil para la pesca, sí, me parece que sí, pero no, es algo que no lo puede comprobar, no es que te pueda decir, che, esto técnicamente no, son cosas mías de estar aburrido y pensar cosas. Jordi, ahora, ahora te sigo, sigo preguntándote un poquito porque son todas las cosas que yo tengo más o menos agendadas, ¿has probado las cañas SN, las cañas esas de SAC, por SAC específicamente, acá la posibilidad, la tuya posibilidad de probar, y lo sabés, ¿qué cara puse? Ya sé que las vendés, pero yo, ¿qué cara puse cuando la tuve la mano? no, sí, bueno, pero, a ver, creo que es importante, vos podés decir así, realmente, así, viste que es una cosa diseñada, es otra cosa, no una cosa diseñada, es otra cosa, está dentro de las mejores cañas que yo he tenido en la mano, con seguridad, pero con seguridad, no, no, te lo dije en el momento, esto tiene, tiene una potencia, es una caña veloz, no se siente una caña dura, y es una que te permite trabajar con lo que yo hago con la mano, me lo responde, me lo da, listo, y después si tiene potencia para pelear con el pez, fantástico, no soy de los que, de marquistas, se vio la caña buena, y es, pero vos me diste, probé dos modelos, ese día y dije, sin echarla en el agua, dije, esta, quiero pescar con esta, creo que hay un video de por ahí y todo, que vos publicaste, ese día, se nota, el, el, uno dice, cuando uno lanzaba, era la primer mentira grande que todos dijimos, del balance de la caña con el reel, y con la línea, y con esto, y vos tirás, sacás el reel, y tirás mejor, sin reel, o sea, entonces, con el reel puesto, con mi reel, no era un reel convencional, con mi reel puesto, la caña se, esos diez, no me acuerdo si era diez y algo, 10.4, 10.5, no me acuerdo, era más diez pies, no recuerdo bien, diez pies y medio, diez pies y medio puede ser, ¿no? Sí, sola, se mantenía en la postura que uno quería tener, con la costura, la verdad que, excelente, ¿no? ¿Vos sabes que, te aprovecho a comentar, que se ve que tiene tanta, tanta llegada en Estados Unidos también, que la marca Reddington, que es una, digamos, es una, es una pariente de Sage, sí, desarrollaron un modelo, que se llama Strike, un modelo nuevo, un modelo que nosotros no lo hemos probado, ni siquiera, porque ya llegó en pandemia, es nuevo ahora, para ahora, ¿viste? Entonces que, yo no sé si escuchaste algo, has leído algo, sobre eso, porque es un producto desarrollado específicamente para esta pesca, ¿viste? No, la verdad que no lo he escuchado, pero, a ver, cuando, al principio eran cañas comunes, que pasaban a diez pies, ¿sí? La primera, de todas las marcas, ¿por qué hay cañas de diez pies hace 30 años atrás? Entonces, es como que, era la misma caña, un poco más larga, listo, que casi siempre era más larga por atrás, pero otras más largas por adelante, y cambiar el número, yo tengo la muestra, que tengo dos cañas, que son una tres, y una cinco, que los tramos son intercambiables entre sí, o sea, que imagínate que, cualquier cosa, era la marca, muy de Chinini, a lo que me refiero es, hoy por hoy hay un montón de cañas, que se fueron adaptando, pero, por ahí no están adaptadas a la pesca en Argentina, o, y tienen, no sé, demasiada acción, o, hay una marca, de Alejandro Viñueles justamente, que se dedicó a hacer un montón, pero un montón, de cañas, específicas para pescar en competición, de lanzamiento, de Spader, pero Denimfa debía tener en un momento, no sé, 30 modelos, 20 modelos, y claro, en ese nivel de competición, o de un tacto tan fino, cada cual quiere lo que quiere, entonces se lo pedía específicamente, yo creo que de las cañas, muy personalizadas, claro, y quedaron, ¿no? Hoy, yo la que probé, esa es la SN, a mí me preguntan mucho, che Jordi, ¿qué caña me compro? Y yo le digo, según lo que te alcance, este es el tope, y vas para abajo, ¿no? Porque es una caña, que sí, que no hay dudas, si Reddington, toma ese aprendizaje, y sacan cañas, directamente, que no es nada mala, la caña, ¿cómo se llama el modelo, que estaba hasta ahora, de 10 pies? Airogem, Airogem, Exacto, una caña fantástica, ¿fueron las primeras que había acá? Estas son, estas tienen otro, un perfil distinto, estas, estas, pero bueno, pero, parten de una base, o sea, si no puede hacer una cosa bien, y después la puede hacer mal, yo lo que quiero decir, es que, ya era una caña, que estaba muy bien, para acá, y funciona en Argentina, que esa es el, la cuestión del asunto, yo, el tema es, poder venir a pescar, y que la caña no sea, bueno, ahora detecté el pique, porque la caña hizo todo lo que tenía que hacer, pero, no, la tengo que, tengo que agarrar una línea 6, porque me tengo que poner acá, pescar acá en el carril, ¿entendés? Entonces, eso es, tiene que ser versátil también, aparte de todo, porque no, aparte de todo, ¿no? Jordi, una, una, una cosa, hace, este año, nosotros tuvimos también, yo hablo, hablo con equipo, porque es la partecita, que tengo anotada ahora, como para ir conversando, surgió un reel, que es un reel, que se llama también, es ESN, que lo desarrolló, la marca Sage, nosotros lo presentamos, es un reel, que tiene una serie, de pesos, tiene tres pesos distintos, tiene, si mal no recuerdo, una onza, una, media onza, una onza, y una onza y media, son tres, tres pesos, que se van poniendo, es muy delgadito, o sea, está pensado, a la caña ESN, bueno, este reel está pensado, es veloj, ¿viste? Entonces, le ponés, le ponés el contrabalance, y vos lográs jugar, con exactamente, el balance, que vos querés utilizar, con exactamente, una, una, una joyita, yo no sé si vos lo viste, yo, te digo, no se iba a poder vender, porque un precio muy elevado, y se nos terminó, en las dos veces que llegaron, las dos veces que llegaron, hoy está agotado. Mirá, si vos podés graduar, si vos podés regular el peso, de una caña, de una, de un equipo, que está pensado, para tenerlo con, no sé si se ve, pero tener la mano extendida, casi todo el día, porque me compro una caña de 10 pies, y pongo la mano acá, y no tiene sentido, no tiene sentido, muy pocas veces, uno tiene, puede regular, y estar descansando, entonces, si yo puedo, acomodar el peso, para que eso me quede parejito, sería fantástico, y conociendo los frenos, que hacen en esos riles, que es lo que pecan, todos los riles, específicos para pesca europea, esto que tiene manijita, etcétera, el, todos, 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 no me, todos, fallan, o fallaron, en el tema del freno, como regular el freno, entonces, eso es, es súper importante, porque uno, ya, eh, cuenta, cuenta mucho, porque no es, que lo vas cambiando, es tan pensado, para, esto yo lo tengo, al máximo, a donde, esté a punto de romperse, y de ahí peleo, y no, no, no juego con el freno, yo no quiero, fíjate vos, fíjate que cosa importante, que dijiste, ¿no? Porque a veces, el freno es más importante, en los momentos, en donde la mayoría de las personas, piensan que no es importante, yo siempre digo eso, ¿no? A veces, creen que es únicamente, eh, y tiene que ser de una suavidad, y de una delicadeza, que como vos le dijiste, te ponga, todo el sistema, límite, pero que no corte, que se comporte con suavidad, me imagino que por eso, lo debes haber dicho. Exactamente, y acá más cuando, hablamos de pescar con hilos finos, y con, el pez muy cerca, directamente, eh, capaz que se usa menos el trabajo, de pelear al, al pez, hacer la pelea, recogiendo con el ril, por un tema de, de distancia, que puedes abarcar inmediatamente, o sea, no es por gusto, que yo hago con la mano, es, el tema es, de que, ¿cuántas vueltas tengo que dar, para recoger un metro, que yo hago así, entonces, si el pez viene para mí, yo le tengo tensión, inmediatamente, y con anzuelos, sin rebaba, etcétera, ¿no? Y, siempre cuando yo lo tengo, lo tengo levantado de acá, el pez no está, pegando a ninguna piedra, con mi típet fino, ¿no? Entonces, si, yo, el freno, si el pez se corre, yo no le puedo dejar que se vaya, o, gradúo el freno, para el 7x, pero después, si el freno funciona bien, uno con la mano, y con el freno del reel, es, es lo que, y es lo que pecaron, la mayoría de los reels específicos, para peja con ninfa, y siguen pecando, yo, si te cuento, como se regulan algunos reels de peja con ninfa, ninfero 100%, con una llave, tenés que meter una llave Allen, y regular el freno, y sacarla, y guardarla en el chaleco, o sea, imagínate, Jordi, vos sabés que yo, yo siempre trato de ir, porque siempre la charla se nos va, y yo veo que el tiempo se va, va a llegar un momento, que ya nos va a cortar, y bueno, lamentablemente, como siempre, por suerte, nos quedamos sin, nos toma por sorpresa, el tema del paso del tiempo, vamos a las moscas, un poco, cuando, cuando, hablamos de pesca europea, es decir, con sistema de ninfa europeo, estamos hablando, bueno, tengo, tengo dos preguntas importantes, una, una es que, cuando hablamos de perdigones, ¿de dónde sale la palabra perdigón? Me suena muy español, obviamente, pero vos me podés decir, nos podés decir un poco, y si una ninfa, a ver, yo me pongo en el lugar de cualquier pescador, y digo, una ninfa común, ¿se puede usar de la misma manera? ¿por qué tiene que ser un perdigón? Y si es un perdigón, exactamente, ¿cuál es? Te lo, te lo voy a contar, porque es fácil, es facilísimo, el perdigón, es algo, que vino después, y, no me quiero ir mucho por el tiempo, pero, una ninfa común, ahí lo que escribieron es verdad, una ninfa común, es un perdigón, como la versión, no quiero decir antigua, pero es la versión verdadera del perdigón, si nosotros podemos acontar, el perdigón es la mezcla, de las ninfas convencionales de Faisán, etcétera, etcétera, con las ahogadas españolas, ¿viste alguna vez? Seguro que sí, una típica ahogada española, que son hilo, bueno, eso barnizado es un perdigón, ¿está bien? Claro. Pero, pero, en la conjugación de colores y todo, viene en base, a las ninfas tradicionales, lo voy a explicar más fácil, no, sí, hay una ninfa, que es la que más utilizo yo, que utilicé, desde que llegué, hace 10 años atrás, era una de las que más utilizaba, también en Cataluña, no es casualidad, que era Faisán, y tenía una, un poco de daving, en el cuello, de color, color vino, ¿sí? Por ahí pasó, no sé si está, Marc, pero bueno, es uno de los que, que me mostró esa mosca, que le hizo la mosca, no sé si la inventó, pero había un, quiero decir, se usaba mucho en Cataluña, era, y a ver un color específico, no era cualquier violeta, cualquier color vino, era un, granate, específico, ¿qué? Eso causó mucha gracia acá, no, no, ese color no es, es este, y yo vine a pescar, pescara en el maíz, pesqué bárbaro con esa mosca, durante un año, hasta que se me acabó el material, y no es lo mismo, pescar en mucha cantidad de peces, se te destruye el faizán, ¿qué pasó? Lo mismo, estaba en Junín, viviendo en San Martín de los Andes, hice eso patrón, en perdigón, te puse hilo marrón, y un cuello, en este momento tenía un color violeta, todos los que me conocen, todos los que compraron moscas en algún momento, saben que esa mosca es la que más, perdonen los que la cuidan, la que más funciona en todo, y creo que también la usamos allá en Córdoba, entonces, ¿qué quiere decir? es algo que generó, una mosca convencional, trato de imitar esa mosca convencional, pasarla en perdigón, significa que esté barnizada, el perdigón, sí o sí tiene que estar barnizado, no hay otro, el otro si no es una ninfa, el perdigón es una ninfa, no hay más, ninfa, y el perdigón es el que viene barnizadito, pero puede ser, es como que la mutación, algo que baje más rápido, y el perdigón viene de ese, de Balín, de perdigón, yo la conocí en este máster de campeones de Cantabria, que me invitaron de casualidad, porque le faltaba gente, fui, y esta, ¿qué es esto? yo vi, la tengo guardada, es un cacho amarillo, con un cosito rojo, negro arriba, y todo el cuerpo hecho con plomo, enroscadito y pintado, con esto, claro el pescado no, porque pescas con perdigones, y claro, nadie sabía, que perdigón usaba Pablo Castro Pinos, o todos estos grandes comedores, nadie sabía, porque nadie te lo muestra, entonces, ah, no lo muestran, no lo muestran, y en ese momento no, hay un tiempo, por eso tardó tanto, en conocerse, esta técnica, porque no hay ningún libro, de esta técnica, o, no hay nadie, que le, y menos en aquel momento, que le interesara, eh, enseñarla, porque estaba compitiendo, cuando es, es como que venga, no sé, los técnicos, de los ingenieros de Ferrari, y digan, che, ojo que tengo, el nuevo motor, que anda dos veces más rápido, que el tuyo, y te lo muestro, y te lo enseño, no, no lo hacían, entonces, al menos tardabas un año, enterarte que mosca usaba, este tal, siempre cuento la anécdota, de la falsa mosca, de tal pescador, no importa el nombre, eh, y todos venían, che, pescó en este campeonato, con esta mosca, y todos imitaron esa mosca, pero él no era esa, o sea, era una, otro color, pero le fue bien, entonces le llaman, la falsa de tal, la falsa, ¿entendés? Ah, mirá, como que, el perdigón, lo que hizo fue, hola, 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 si, se va perdiendo un poquito el sonido, perdón, se perdió un poquito el último comentario, lo que digo, que el perdigón es una ninfa convencional, para resumir, que se intentó hacer más fina, porque se puede lograr un cuerpo más fino, y que descienda más rápido, que profundice más rápido, después, no, no tiene por qué estar barnizado para que funcione, ni tiene que tener pelos para que funcione, o sea, no hay ninguna, hay que, no sé cómo explicarlo, siempre todos están de un lado y del otro, el perdigón es... Está claro, está claro, Jordi, cuando pescas, cuando pescas con, con el sistema, con este sistema europeo, en el cual estás utilizando estas moscas, las personas, las personas, ¿vos crees que, se están autolimitando, cuando dicen que solamente utilizan el sistema europeo? Es una pregunta, a ver, porque, ¿qué es lo que quiero decir? Pues, mi interpretación de esta técnica, como vos la planteaste inicialmente, es, la de encontrar un, mi interpretación personal, es decir, voy a pescar en este sector de río, en este tramo de río, voy a aplicar esta técnica, con, posiblemente, con las líneas estas que vos estás comentando, en la cual, me gustaría buscar una ambivalencia, yo me pongo en el lugar de un pescador común, y a mí me gustaría que esto fuera un soporte, para pescar un lugar que realmente tiene dificultad, un pozón, como lo pescamos en Córdoba, o como podemos pescar en Mendoza, pero llego a una situación, en donde tengo pesca con emergentes, o en el río Rivadavia, en donde vos me estás diciendo, que hay que poner un emergente así, bueno, ya esas moscas que estamos planteando, o me están limitando totalmente, a otra pesca, por eso, ¿cómo lo ves vos a esa pregunta? Mirá, jamás, 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 yo estuve solo por eso, ¿no? Yo además estoy clarísimo, si, si a vos te gusta pescar con seca, mientras que no están subiendo, podés pescar con ninfa, pero divertite, haces lo tuyo, lo mismo, es en competición, ahora van con dos cañas, van con una antena, una antena, y pescan con dos cañas, y sacan, pero, justamente si, en los cursos míos, es lo que más rompo las bolas, perdón, pero, es en cambiar la configuración, de las ninfas del equipo, y de todo, cada tramo de río, porque, es más, si vos te moves 50 metros, en un río, el río cambia, entonces yo no puedo seguir, con el mismo peso de ninfa, el mismo, entonces, como hay que cambiar las ninfas, hay que cambiar el largo, entre una y otra, o hay que ponerle, el peso diferente, o una, están haciendo, veo que están, hay emergencia, entonces, pongo una más de pelo, más peluda, para que me vaya, jugando más, y cambio el equipo, y si tengo que pejar con el steamer, también, eh, es una técnica de adoptar, porque en competición, no era todo, era justamente una, lo que te, te funciona en el momento, pero cuando las tuchas, están comiendo arriba, nadie sigue, o sea, ninguno se quiere con la caña de ninfa, eh, enloquecido, ponen la seca, y se ponen a pescar a seca, pero eso no es, eh, solamente algo, eh, yo, creo que hay que buscar el método, para que pueda funcionar, en todos lados, en Argentina, el problema es que los ríos, son muy grandes, entonces, la mitad, de, de, pescar con ninfa, ciego, la mitad, lo puede pescar común, con la técnica al hilo europeo, lo que sea, y la otra mitad, lo tiene que pescar con indicador de pique, es que no le queda otra, tiene que tirar capaz que 15 metros, hacer correcciones, y lo tiene que hacer, eh, yo cuando salgo en la guiada, en la balsa, a veces con un, eh, con un dropper, vamos perfecto, y a veces tenemos que parar, porque hay una corriente, y se puede pescar a este estilo, y es mucho mejor, para pescarlo en corrientes, eh, mejor porque se detectan los piques más rápido, no es porque sea mejor, porque, con la misma mosca, porque yo uso todos mis perdigones, todas las ninfas que hago para, las uso con, pescando con indicador, o con un dropper, no es que, solo se puede pescar con eso, eh, con las técnicas europeas, o con una línea al hilo, o todo esto, las ninfas, todo el mundo las utilizó, normal, hay que tener mucho cuidado, con las, muy pesadas, con, las del número 10, que no te peguen en la caña, ¿viste? Después, es una, ninfa, que baja rápido, y ya nos hace funcionar, no hay más, no, 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 no tienes, tanta historia, justamente es algo, simple, y tiene que ser simple. Jordi, con respecto a esto que yo te contaba, ¿vos crees que se puede utilizar una caña, una caña de nueve pies, y ser medianamente eficiente, con el sistema? ¿Por qué digo esto? Por supuesto. Porque lo más, a ver, para no andar con la doble, la doble caña, ¿verdad? Para tener, para decir, pues yo me imaginaba, ¿cómo puede ser el sistema de utilizar una, una caña de nueve pies, y me va a poner muchas limitaciones, con respecto al otro? No, no te va a poner ninguna limitación, la limitación, capaz que uno tiene que estar con la mano estirada, las ocho horas. Claro. Pero con lo, al contrario de lo que se piensa, la diez pies, aunque sea específica para ninfa, si nosotros le encontramos la línea que va, con las líneas que hay ahora para ninfa específicas, andan bien para hacer también el trabajo de las nueve pies. Si yo quiero pescar con seca, también se puede perfectamente usar, y yo uso, es más, la línea de río, y lo digo con cosas porque quiero ser específico, que uso yo, la uso para pescar con seca, no la uso para pescar con ninfa, pero no quiero que se me rompa. O sea, yo la uso para pescar con seca, vos estás hablando de un lanzamiento, a diez, doce metros, lo que sea, es muy difícil de tirar, pero se puede, con mi caña de ninfa, no pesa nada, bueno, pero con la muñeca se puede. Cuando presento, esa línea en el agua, le puedo tirar con la caña atrás, que no hace ruido, porque es algo espectacular para pescar con seca, entonces, eso, yo pesco con seca, con esas líneas, yo cambio la línea, y pesco con esa para pescar con seca, con la caña de diez pies, línea cuatro en el momento, línea tres, lo que sea. Entonces, buscar una línea adecuada, siempre sutiles, para las cañas de diez pies, también es polivalente a una caña de diez pies, ni hablar de una caña de diez pies de alta gama, por eso yo digo, nueve pies, si la tenés y querés empezar con estas técnicas, dale, alarga el líder y empieza a probar por ahí, si vos querés comprar un equipo, porque querés tener un equipo para eso, sí, te puedes ir, pero, sí que hay que buscar ese conjunto, de ese tipo de líneas, que son mucho más polivalentes, que una línea convencional, y lo de pescar al hilo, con hilo solo, yo no estoy de acuerdo, no existe, eso, eso, en competición estaba prohibido, creo aclararlo, porque, sigue estando prohibido, nunca se usó en competición, en algún pescador español, seguro que le puso hilo al reel, pero, no usar línea, no está permitido en la competición, ni ahora, ni nunca estuvo, eso, llenar el reel con hilo del 30, y pescar con eso, es incómodo, por ahí sirva para peces chicos, pero, es muy probable que se tendría, ese hilo termine en algún árbol, realmente incómodo, y no es polivalente, yo soy de los que tienen la línea cargada, y listo. Jordi, mira, yo veo que, la cantidad de preguntas que veo, acá en comentarios, son muy importantes, son, ahí están, hay dudas de todo punto, y después hay muchos comentarios, muy, muy interesantes, yo creo que esto da para, una segunda charla, sin duda, porque, nuestro tiempo ya está, prácticamente agotado, a mí me quedan varias cosas, y creo que podríamos preparar, creo que podríamos preparar, una serie de preguntas, de parte de, todas las personas, que han estado viendo esto, porque, he visto muchos comentarios, acá que da, da para pesos, colores, cabezas, materiales, sugerencias específicas, creo que tu experiencia, no solamente en el exterior, sino que llevada, a justamente, como, un profesional, un guía de pesca, me parece que lo amerita, al tema, así que te invito, a, a una segunda charla, en donde vamos a ver, cuestiones más, específicas, te parece, más específicas, sobre la pesca, mira, si, quiero dos puntos, bien, o sea, quiero dos puntos, quiero el pescador, con seguridad, primero te digo que sí, y después, si las preguntas, te las van haciendo, si querés, que te vayan haciendo, un poco de preguntas, y seleccionar algunas preguntas, que podamos preparar, con algún tipo, de muestra, sabés que yo, me interesa que, que aprendan, y que lo puedan ver, entonces, si preguntan sobre moscas, o sobre algún tipo de cosa, que a vos te llegan las preguntas, durante la semana, o de acá, a la próxima charla, que no estaba planeado, por supuesto que no, si, hacemos unas preguntas, y yo puedo, y tengo el material acá, como para poderlo demostrar, o mostrarles, tenerlo preparado, para avanzar, esa parte, o, poder tener imágenes, que se pueda pasar, la podamos ir haciendo también. Bueno, bueno, si, esto, esto tiene que ser, es como siempre yo digo, tiene que ser práctico, tiene que ser práctico, y las personas, lo tienen, lo tienen que entender, porque para nosotros, a veces lo interpretamos, de una manera sencilla, pero la persona que está, que no, 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 no comprende, cómo funciona, y bueno, siente una inseguridad natural, así que es por eso, un poco que, me parece que tendríamos que, armar esta segunda charla, espero, espero, este, este, esta semana que viene, ya teníamos programada, una charla, pero si no, la podemos poner, un poquito más adelante, y vamos, y vamos recibiendo también, un poco, todas las consultas, de los diferentes lugares, porque vuelvo a repetir, poner en práctica, todo esto que estamos charlando, es, es todo un desafío, ¿no? Sí, igual, eso, cuando vos, creas conveniente, me llamás, sabés que siempre voy a estar, yo tengo esa, esa forma de ser, y va a ser siempre así, tienen que entender, que esto es algo simple, que, nace de algo simple, y, y, no pasa nada, como muchos, se engancha alguna ninfa, en el fondo, pero no, no tiene que ser algo complejo, no hay una, un estudio, una técnica, y una rompera de cabeza, esto es algo simple, si uno ve a pescar a los buenos, yo no estoy en ese, en ese nivel, eh, a los realmente buenos en esto, eh, los ves y decís, ¿cómo hace? lo que hace este tipo, yo no lo puedo ver, no lo entiendo, no, 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 y el tipo te dice, no ves que acá, y le decís, no, eh, y, y realmente, lo puedo, lo que puedo compartir yo, de lo que viví, que yo, tuve la suerte de cruzarme con esa gente, y que me enseñó, y que los pude ver pescar, todo lo que pueda compartir, eh, bienvenido, ¿no? Yo no tengo ningún problema. Bueno, bueno, muchas gracias, Jordi, vamos a hacer eso, y, nos vamos a despedir, porque se va a cortar, en cualquier momento, y nos va a, nos va, nos va a cortar en alguna charla, pero ya está programada, esta segunda charla, en donde vamos a, perfecto, recabar toda esta información, y previamente te la voy a mandar, a ver si tenemos listo, algún material especial. Dale, estupendo. Ha sido muy entretenido, te agradezco mucho, muchísimas gracias, por la invitación, dale, un abrazo grande, gracias a todos. Gracias, hasta luego. Muy bien, gracias. 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 Gracias.